Hoy vamos a explicar lo que es la anatomía del pie. Primero veremos cómo es la estructura ósea del pie. Entonces, esto está compuesto por 26 huesos en total, de los cuales 7 son los huesos del tarso, en los que encontraremos el calcáneo, el astrágalo, el cuboide, el navicular y 3 huesos punoiformes que son el medial, el intermedio y el lateral. Luego, en el metatarso encontraremos los 5 huesos metatarsianos. Y por último, tenemos las falanges proximales, medias y distales, a excepción del primer dedo, que solo cuenta con la falange proximal y la falange distal, y de esta manera serían 14 falanges en total. También estas serían las articulaciones que encontraremos en el pie. Ahora, veremos que generalmente el pie está constituido por 3 partes, que son el retropie, el medio pie, y el antepie. Ahora, observaremos cada uno de ellos. Entonces, primero, el retropie. Este está constituido por el astrágalo y el calcáneo, que forman el punto de apoyo posterior. Luego, veremos el medio pie, que está formado por los huesos cuboides, escafoides y los 3 huesos punoiformes, los cuales constituyen los arcos del pie, que explicaré más adelante. Y por último, veremos el antepie, que se compone de los 5 metatarsianos y las falanges. A continuación, explicaré lo que son los arcos plantares. Entonces, debemos saber que la planta del pie, existen 3 arcos principales, los cuales son el arco anterior, el arco externo y el arco interno. Estos 3 arcos forman una bóveda para poder así apoyar el pie sobre el suelo. Primero, observaremos lo que es el arco externo del pie. Este se encuentra formado por 3 huesos, que son el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano. Este arco tiene la característica de ser rígido y posee una separación del suelo de 3 a 5 milímetros y este es el encargado de soportar la carga corporal por un área que se extiende a lo largo del borde externo del pie. Luego, tenemos el arco interno del pie, que está formado por 5 piezas óseas, que son el primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides, el astrágalo y el calcáneo. Este arco es un elemento de suma importancia, ya que es el que permite el equilibrio durante la bipedestación. Y por último, tenemos el arco anterior del pie, que se forma cuando se encuentra en descarga, soportando la carga corporal sobre el suelo. Teniendo en cuenta estos arcos que ya expliqué, vamos a hablar sobre una afección llamada pie plano, que se caracteriza por el colapso de los arcos del pie, ocasionando que toda o casi toda la superficie de la planta tenga contacto con el suelo. Esta afección puede ocurrir durante la niñez si los arcos de los pies no se desarrollan y también se puede dar luego de una lesión o por el desgaste de los años. Esta afección se puede dar debido a que los tejidos que sostienen las articulaciones están flojos. Ahora hablaremos de los músculos del pie. Empezaremos por la región dorsal. Allí encontramos el músculo extensor largo de los dedos. Pero acá al pie llegan los tendones de este músculo. Y tenemos que el origen de este músculo es el cóndilo lateral de la tibia, porción lateral de la membrana interósea, cabeza y borde anterior del peroné y fascia profunda de la pierna. La inserción es la aponeurosis dorsal y las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie, la cara dorsal del falange proximal y base del falange media. También tenemos la cara superior de la falange distal. La inervación de este músculo tenemos que es el nervio peroneo profundo y ramos del nervio peroneo común. La irrigación es la arteria tibial anterior. La función que hace este músculo es la flexión, la pronunciación y la extensión. Luego tenemos el músculo extensor largo del dedo gordo. Como el que estamos viendo ahí. Aquí también lo que estamos viendo es el tendón de este músculo, el cual tiene como origen el cóndilo, perdón, el tercio medio de la cara medial del peroné y la membrana interósea de la pierna. Como inserción, tiene la base de la falange distal del dedo gordo. La inervación es el nervio peroneo profundo. Lo irriga la arteria tibial anterior y este músculo tiene como función la flexión y la diversión del pie. Luego tenemos el músculo extensor corto de los dedos. Este que estamos viendo en la pantalla. El origen de este músculo es la cara dorsal y lateral del calcaño y seno del tarsus. La inserción de este músculo es el aponeurosis dorsal del segundo al cuarto dedo. Lo inerva al ramo lateral del nervio peroneo profundo. Es irrigado por la arteria dorsal del pie, la arteria tarsiana lateral, la arteria arqueada y la arteria peronea. Luego tenemos el músculo extensor corto del dedo gordo. Este tiene como origen la cara dorsal y lateral del calcaño y fascículos fibrosos del seno del tarso. Su inserción es la base de la falange proximal del primer dedo. Es inervado por el ramo lateral del nervio peroneo profundo. La irrigación de este músculo es la arteria dorsal del pie, la arteria tarsiana lateral, la arteria arqueada y la arteria peronea. Tenemos como función de este músculo que hace extensión del dedo gordo sobre el metatarso. Luego tenemos los músculos interoces dorsales el cual, perdón, tiene como origen dos cabezas en el metatarso. La inserción son las falanges proximales del segundo al cuarto dedo y ligamento plantar. La inervación de este músculo es el nervio plantar lateral. Tiene como irrigación la arteria arqueada, arteria metatarciana y las arterias plantares. La función que tenemos de este músculo es que hace flexión y abeducción de la articulación metatarsofalánica. Al pie llega y se inserta el músculo tercer peroneo y el músculo tibial anterior. Por la región plantar encontramos el músculo flexor corto de los dedos. Este músculo tiene como origen la tuberosidad calcánea y aponumbres espalmar. Su inserción son la falange media del quinto dedo del pie es inervado por el ramo del nervio plantar medial y regado por las arterias plantares medial y lateral por el arco plantar profundo y por las arterias metatarcianas. La función de este músculo es hacer flexión. Luego encontramos el músculo flexor corto del dedo gordo. Este músculo tiene como origen los huesos cuneiforme medial e intermedio el ligamento plantar largo el tendón del músculo tibial posterior y aponumbres es plantar. Tiene como inserción el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo hueso sesamoide perdón sesamoide o medial y falange proximal del dedo gordo. Es innervado por el nervio plantar medial y rigado por la arteria plantar medial y por la primera arteria metatarsina plantar. La función de este músculo es hacer flexión. Luego tenemos el músculo flexor largo de los dedos el que estamos viendo en la pantalla. Este músculo tenemos que al pie también llega el tendón de este músculo el cual tiene como origen el tercio medio de la cara posterior de la tibia por debajo de la línea del sol. Como inserción la base de las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie es innervado por los ramos del nervio tibial y rigado por la arteria tibial posterior y tiene como función hacer flexión y supinación luego tenemos el músculo cuadrado plantar este músculo tiene como origen en el fascículo medial la cara medial del calcán en el fascículo lateral la cara inferior del calcán como inserción tiene el borde lateral del tendón del flexor largo de los dedos es innervado por el ramo de los nervios plantar medial y rigado por las arterias plantar medial y lateral por el acupra perdón para el antar profundo la función de este músculo es hacer flexión de los cuatro dedos sobre la planta del pie luego tenemos los músculos lumbricales este músculo tiene como origen los tendones del flexor largo de los dedos como inserción la base de la falange proximal del segundo al quinto dedo del pie y el tendón del extensor del dedo correspondiente tiene como innervación los dos primeros lumbricales tienen los ramos del nervio plantar medial y los dos últimos lumbricales tienen los ramos del nervio plantar lateral es irrigado por la arteria plantar lateral las arterias metatarsianas y las arterias plantares la función de este músculo es la flexión de la falange proximal y extensión de la falange media y distal luego tenemos el músculo aductor del dedo gordo este es la cabeza oblicua en este músculo encontramos que el origen de esta cabeza oblicua es la cara inferior del hueso cuboides del hueso uniforme lateral y la base del segundo al cuarto metatarsian como inserción de la cabeza oblicua encontramos el hueso sesamoideolateral y base de la falange proximal del dedo gordo es innervado por el ramo del nervio plantar lateral irrigado por la arteria plantar medial y lateral y por el arco plantar tiene como función hacer flexión y aducción del dedo gordo y ahora vemos el aductor del dedo gordo pero la cabeza transversal este tiene como origen cápsulas articulares metatarsio falangica de la tercera a la quinta como inserción tiene hueso sesamoideolateral y falange proximal del dedo gordo igualmente es innervado por el ramo del nervio plantar lateral irrigado por las arterias plantar medial y lateral y por el arco plantar y tiene como función hacer flexión y aductor luego tenemos el músculo adductor del dedo gordo que es este que estamos viendo acá este músculo tiene como origen la tuberosidad calcánea y apodendres plantar tiene como inserción el hueso sesamoideo medial y falange proximal del dedo gordo es innervado por el nervio plantar medial irrigado por la arteria plantar medial y primera metatarsina plantar tiene como función hacer abducción medial y flexión plantar del dedo gordo luego luego tenemos el flexor corto del quinto dedo que es este que vemos acá perdón este músculo que estamos viendo ahí este tiene como origen base del quinto metatarsiano y ligamento plantar largo la inserción de este músculo es la falange proximal del quinto dedo está innervado por el nervio plantar lateral irrigado por la arteria plantar lateral arqueada y la función de este músculo es que hace flexión y erupción del quinto dedo luego tenemos aquí el oponente del quinto dedo este músculo tiene como origen la base del quinto metatarsiano y ligamento plantar largo tiene como inserción la mitad distal del quinto metatarsiano está innervado por el ramo del nervio plantar lateral está irrigado por la arteria plantar lateral arqueada y cumple la función que es el flexión del quinto dedo luego tenemos el músculo abedutor del quinto dedo este tiene como origen el calcaño y aponeurosis plantar tiene como inserción la cara lateral de la colombia proximal del quinto dedo es innervado por el nervio plantar lateral y irrigado por la arteria plantar lateral por la arteria metatarsiana y por las arterias digitales plantares del quinto dedo tiene como función hacer flexión plantar y abeducción del quinto dedo luego encontramos los músculos interos plantar estos músculos tienen como origen al tercer de perdón tienen como origen el tercer al quinto metatarsiana tienen como inserción la cara medial de la base de las palanjas proximales del tercer al quinto dedo innervado por el nervio plantar lateral y irrigado por la arteria plantar lateral y el arco plantar profundo este músculo tiene como función hacer flexión y abeducción de las articulaciones metatarsopalándica al tercer al quinto y el y el quinto y el 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 quinto de las